su resolución por favor su resolución me pide todo porque no me quiso mostrar su resolución lo que quiero saber si eso su propio supervisor me dicen exijan eso y usted se molesta porque le pido a su supervisor ese señor flaquito hace mejor intervención que usted muestra todo tranquilo pero parece que usted se molesta ni tiene eso va a servir para que el alcalde sepa la señorita mi familiar señorita pero es mi familiar no tiene y tiene derecho a opinar porque usted es un servidor público para su conocimiento su conocimiento señorita esa es la evaluación la que pasan que su soate es electrónico y la tarjeta de propiedad ahí está y 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 me muestra. Como si yo le dijera otra cosa. Señor caballero, gracias, que le vaya bien. No, que le vaya bien a usted, ma. Gracias.